Vale, vale, no pasa nada, venga, bajad Sabemos que se llama el pasillo de infierno De todas formas, os digo A lo mejor podríais haber puesto gráficos de otra forma, pero bueno Cuadra cuadra Ya, ya, no, pero si os digo poner cuatro Habéis puesto, los objetivos están bien Con mayor puntuación, número de dobleadas, tal y cual Vale, el tiempo también lo tenéis, pero lo tenéis muy raro El gráfico nada más que tenéis dos, que la cosa sería poner cuatro Y el tiempo, lo importante es el tiempo de actividad física, y no lo veo Y el tiempo dentro de objetivos, en el que se cumple el objetivo Y si habéis puesto una referencia y luego un enlace Son cosas diferentes, enlace y referencia Ahora, lo de abajo es referencia, lo de abajo es enlace, lo de arriba es referencia ¿Lo tal de ahí? No sé, tendría que haberlo puesto, pero que aquí no está necesario llevar referencia Como si, enlace ¿Vale? Bueno Venga Espera entonces, en el documento para que el enlace lo ponemos aparte o lo ponemos en apartado Lo ponéis referencia, no, apartado enlace, ponéis apartado referencia Tal y como habéis puesto la de arriba, que es una referencia Que es un canal o una página web Una parte de la referencia ¿Vale? Venga Van a empezar a explicaros este juego Este juego siempre suele ser reiterativo y le suele gustar a la gente Incluso este juego se suele utilizar de forma parecida En algunos casos como finalización de otros juegos ¿Vale? Pero también como juego en sí Pues venga, empezad a explicar ya y vamos Nosotros le hemos llamado al pasillo de mamá ¿Por qué? Porque tu madre te tira con las zapatillas Y es como un boomerang Aunque te vayas, vuelves y te da las zapatillas Entonces, pues esto es algo parecido El campo está delimitado por dos filas, ¿vale? Va a haber dos equipos, picas y corazones Que van a estar fuera A los dos lados Da igual como repartáis Y después dos equipos que tienen que pasar por el interior del pasillo ¿Qué pasa? Que tienen que intentar los que pasan por dentro Que no os den la pelota Si la pelota os da Os tenéis que sentar en el suelo Los de fuera Que tenéis que intentar hacer Que no pasen Una vez que tú pases desde este lado hasta el otro Es una oleada Hay que intentar conseguir que tu equipo pase todas las veces que pueda Si tú estás sentado en el suelo Que estás muerto Lanjas una pelota Y tú la coges en el aire Puedes revivir y seguir corriendo hacia adelante Si botan en el suelo, no ¿Vale? Pero si la coges en el aire, sí ¿Y si la coges cuando va corriendo? Si la coges cuando va corriendo, pues... La de esos a un lado Ya Pero, ¿cuentas como si te hubiera dado o no? No Si la coges, no Vale Vale Nada más que es como si fuera el mata Si la coges y se te cae, sí Pero si la coges no pasa nada Lo suyo es que la intente esquivar Que es más fácil Después, los jugadores que están fuera No podéis correr lateralmente Sino que si por ejemplo estáis situados aquí Podéis correr a coger la pelota Porque si vos no vas a poner la pelota de allí Y no la da nadie Podéis coger la pelota Bueno, a vuestro sitio y lanzad ¿Lo habéis entendido? ¿Alguna duda? Lo que estamos muertos Cuando no den más No, nada Os tenéis que mirar dónde estáis Pero si por ejemplo A tu compañero le va a dar Y tú ve que la pelota va a pasar cerca Te tira para el aire A coges y vale En el aire Venga, vamos ¿Le quedaba poca batería, Andrés? Sí ¿Le quedaba poca batería, Andrés? ¿Qué dices? ¡Gracias! 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 ¡Venga, rápido! ¡Tres, dos, tres! ¡Vamos! 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 Quiero que hay un poco impaciente. Ya no has apuntado el puño de abajo. ¡Una al regalo! ¡Venga! ¡Venga, queda! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!